wey qué pasa chicos estaba viendo activo con eddie whatsapp man qué pasa wey qué onda carnal no mames no chingues no sé qué hago bueno estás viendo un canal de activo con eddie que se dedica a hacer gameplays en aparatitos chiquititos como el tuyo y como el mío no se admiten consolas qué es lo que pasa por aquí chicos nosotros hacemos gameplay con la envidia shield tv especialmente por el tema del streaming dispositivo android como el tuyo y como el mío fácil de conseguir y emuladores que se pueden descargar en cualquier dispositivo digamos tablets computers teléfonos celulares y toda esa vaina para que los gameplays salgan fácil y si todo el mundo pueda conseguirlo y los links de descarga de los juegos y los emuladores están en la descripción si es la primera vez que hay un vídeo mío no olvides suscribirte dejar el like y por supuesto activar la campanita porque siempre estoy subiendo vídeos como éste y sin más nada que hablar vamos a vídeo ok chicos vamos a un vídeo aquí bastante suave es de un juego que me ha encontrado en la en el GeForce Now de Nvidia Shield TV y está en la sección de para acá abajo es que aquí salen todos si los buscas por categoría te salen mezclado y parecen poquitos aquí se ven todos me ha llamado la atención este juego se llama bionic comando dice de la sección de la sección de 1988 bueno lo que diga y está en inglés dice que la primera saga no se de este juego en 1988 por ende antes de jugarlo nos vamos a ir a 1988 y eso lo hacemos muy fácil como una máquina del tiempo mentira Nos vamos a este emulador que se llama Retro X, que es un multiplataforma Vamos a bajar esto un poco más Bien, entonces vamos a jugar el juego del 1988 cuando yo tenía solamente 6 años 6, que nací en el 85, 3 Pero si yo me acuerdo que lo jugué, pero contraño no podía jugarlo Bueno, lo habrá jugado en el 90 por ahí, ¿no? Dice Capitán, es de cuartel general, vamos allá Un poquito confuso porque estoy jugando con un mando prácticamente actual Parece un control de PS4 Es de la Nvidia Shield TV Pero en Nintendo recuerden que solo teníamos A y B Dos botones, entonces Bien, dice Transfer, no entiendo Descender o transferir, yo voy a descender Wow, wow, cuánta alma Dios mío Mira esa escena Mira cómo baja Parece Parece una copia O sea, los juegos de ahora El Fortnite, el PUBG, el Free Fighter Parecen copias de este juego Como bajó así con el paracaidado Ay, a mierda Bueno, tiene unas gafas el Tiwi y todo A ver qué pasa si me tiro al agua Vaya mierda, ¿no? Ya morió Bueno, disparo a la B Que en este caso es el A Porque sabe que esto control está atraviado Y, ahí está Oh, a la A Ok, no salta Tiene un gancho Tiro Subo Oh, y ahora Oh, wow Hasta allá no llega Si me disparo Toma Claro, puedo balancearme Como es Ah, ya me caigo Subo Toma No, no, no No, no Tengo un gancho Ok Eh Lógica obvia Esto es puerta Eh ¿Y aquí? Wiretap Un gancho 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 ¡Ah, coño! Bueno Ay No voy a lecto esta mierda Ni Ni sé lo que dice Por eso voy a estar perdido En el juego Pero como solo me interesa Mirarlo un poquito Por encima Ni pedos Oh Hay un enemigo abajo Wow, Bionic, te la has decidido, macho, entonces aquí qué, lo bueno es que no se le acaban las balas, no, vaya perro, Ah, me han dejado adelantado por lo menos, ¿no? A ver si logramos el nivel 1 por lo menos, ¿no? Uy, no, ¿qué pasó? ¿Ya? Bueno, la memoria me ha fallado porque no recuerdo que fuera así. Bueno, listo, eso es el Bionicomando del 1988, capaz que vi a alguien más jugarlo, porque no lo recuerdo así. Bueno, este es el moderno, ahí están las imágenes y vamos a ver qué tal se juega en la NVIDIA Shield TV, BS Streaming con GeForce Now. Bueno, acabo de decir que no sé si este juego llegó a salir en PlayStation 3 o Xbox 360, que normalmente estos juegos obsidian ahí en esa categoría, pero no recuerdo haberlo visto en ninguno. Bueno, si alguien nos recuerda, que lo deje en los comentarios. Bueno, yo tengo internet aquí, ¿no? Vamos a buscarlo. A lo que comienza, Capcom. Me gusta que sea de Capcom. Capcom es muy buena compañía. Pero, Konami me encanta también. Aunque no he visto un juego de Konami moderno. Bueno. Pero, con Raul, si está en la PlayStation 3, había encontrado la... ¡La nefantografía! Entonces, si estaba en PlayStation 3, obviamente estaba en Xbox 360. Porque los juegos eran prácticamente Para no decir Al 100% eran muy similares Entonces esto es Pio Uy que bonito Dale start Press start to play Tenemos 360 Si señor, si estaba Perfecto Entonces tenemos un juego categoría Xbox 360 En nuestra NVIDIA Shield TV Que es un TV Box común y corriente Con un poquito de tecnología de NVIDIA Y el servidor O mandador de juegos Se diría en español Game Server Cloud Una nube que manda juegos De GeForce Time Entonces vamos allá Me dice Queen Game Single Player Y esto como lo elijo Ah Hay un gusano Chucha ¿Qué es esto? No me digas que esto va a ser brazos míos Single Player Chico Uy New Game Yeah, yeah On News Chico Comando Normal 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 ¿Cómo va a ocurrir una hora difícil? Chinga tu maito cultura wey Para la gente que me está escuchando Yo soy dominicano por cierto Lo que pasa es que me gusta Ustedes saben mijo pues Meter en los acentos Hagámosle de una pues No somos ni colombianos ni mexicanos Aunque me gusta mucho la cultura Dominicano Dominican Republic Bueno aquí si estamos cayendo Y si esto no es Apple Slave Se parece mucho Ay tío no me voy a contar historias Ahora no Bueno La historia porque si no no entendemos el juego Díganme si me equivoco Pero el video comando este No es el soldado de El soldado De quien De Captain America En las primeras dos películas El tío da unas hostias Que te caga Y en la película con Megamath De Ananino Y así es como no se puede Un superbrazo Ya saben Al parecer el brazo este Va a tener vida propia Por lo que se ve Recolgándoles que los gameplays míos Por un tiempecito No por mucho Van a estar limitados A lo que es Android Especialmente con Nvidia Shield TV Que es el dispositivo de texto No se si luego Salga algo mejor Y me lo compre Pero de momento Me quiero mantener En el mundo Android Y ya para la Playstation 4 Ya es boa Hay mucha gente Así que Si quieren lo mío Lo mío Si quieren ir por ahí Van por ahí Tampoco será por tanto tiempo Será solamente por los 5 años Si comparamos el tío este con el que estaba yo jugando en 1988 Mucha diferencia Mucha diferencia Mucha diferencia Pero Inventurantes Air Force Nó I'm not a soldier En el FSA We believe in terrorists Ex-Imperiors And since our own Rogue by IOSX You're the only one Experienced Tackle Both We're sending you Into the city To scout the area And help us Bueno señora, voy a pausar un poquito, no se puede pausar, entonces tenemos que continuar. He llamado a mi madre ahí, bueno, me dijo que se espere. Ahora sí vamos, mañana, ¿no? Se llega una tía y ya quiere volar. Uy, cómo mola. Tengo brazos. ¿Cómo se lo van a meter ahí, no? No se ve. ¡Wow! Es una pena. Yo nunca me di cuenta que este juego estaba para PlayStation 3, ni el equipo 360. ¿Cómo el caso? ¡No se ve! ¡No se ve! Mira la boca, no. No veo, no, todo sofría. Imagina que viene uno de estos para matarte. Jejejeje. Hijo de puta. Sí. ¿Que me caí? ¿Estoyon uno de esos? Wow. Que me ha mandado a mi uno y el brazo en otro. Cabrones, no. Ahora, ¿dónde vas a poner el resto de mi tierra? Eh... ¡Ay! 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 Hay arma de mierda que tengo. Bueno, esto es como GTA V para cambiar el arma, bueno. Y... ¿Y este qué? ¿Y este quién es? ¡Ah! ¡Que lo he matado! Me mola. Ah, pero... Hay algo aquí que no me gusta. Que es que no sé para dónde tengo que ir. Y el que no sabe para dónde va... Eh... Capaz que no llega, ¿no? Bueno, de aquí es donde vamos a salir. No sé, voy a revisar el área primero. Puerta seguro no abre. Bueno, la tercera persona... No, no, no. De momento solo me indica dónde saltar. Eh... Lo demás tengo que averiguarlo yo. Solito. Me parece que va a ser seguir el túnel hasta el final. Y ya está. Se imaginan. Ahí viene uno a buscarme ahí. No hay un punto en el final. Vamos a ver. No hay un punto en el final. Este no se esconde. No se baja. Es... Este peop un pato para adelante. Veja. Sí señor. Lo que te diga, te diga. Ellos me pueden mirar y medir y yo no Chucha, que yo quiero medirlos, ¿no? Eh, mala noticia, gente, la mira no es independiente Por lo tanto, es una mierda Algo tan sencillo como una simple mira que no puedo controlar Es como, ¿sabes? Como acá Tengo que meter yo a los enemigos a la mira Esa, porque no se meten solos O sea, no se meten solos, yo creo que no los puedo buscar Tengo que moverme simultáneo Sí, todavía tengo Todo lo que me dieron ahí Por ti, culo Oh my god Wow, wow Está cayendo esta vaina, mijo Qué mal Tres de esos, bueno He coleccionado unas cuantas cositas Aunque aún Aunque aún You need to find you bionic art It's location where Gracias Gracias Dice, necesitas tu brazo biónico Está en algún lugar del edificio Gracias por la información, ¿no? La verdad es que así no me gusta Pero Si no hay otra opción Debería ser capaz de medir Eso es lo que yo digo Independiente A esa mira que está ahí Bueno, me quedan 28 balas A ver, luego que se acaben las balas ¿Qué hacemos? Y mi brazo biónico ¿Dónde está? Ok A ver, de momento solo estoy bajando Ah, ok Sí, sé lo que es inexpectible ¡Lo encontramos! ¡Upa! Oye, con un brazo Un brazazazo Es más grande que él ¡Ay! ¿Ya está? Se desmayó Bueno, y encontramos el señor brazo De aquí para allá No sé ¡Upa! Toma cargo No sé por qué le pego Será por cargo Pero Toma ya Pero este no soy yo ¿Este quién es? ¡Jump, jump And attach to the green beam! Aquí hay un fallo Porque Bueno, así ataco Y lo de brazo Como era Así disparo Un brazo Ah, ya encontramos Cómo medir por fin Hay que presionar Aquí en el centro Y ahora sí Podemos buscar Y dar ostiones Sin miedo De esta forma Bueno Dejamos de medir Y Ahí me está dando para Ahora sí Este es el brazo Bueno Bueno Ah, too late Para entregamiento Ahora no Sí, esa es la Vamos a lanzar Mierda Chow C아서 Ya Chow Chow Y Chow 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 Carch ¡Muy bien! ¡Ella mierda! ¿Cómo voy a estar a pasar? ¡Too far! ¿Qué te me ponías a perder? ¿Qué te me ponías a perder? Tengo que entrar a pasar de aquí. ¡Muy bien! ¡No! Se estaba ya en la calle Vamos a ver el tutorial otra vez, a ver, me lo he perdido No perdí el puto tutorial, ahora no se como se engancha este tío No perdí el video ¡Suscríbete! 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 Marked by the blue swim indicator, your momentum will launch you forward. You can gather speed by pushing forwards or backwards while swinging. If you do it right, you travel further with release. If you're going to get anywhere, you'll have to put that secular swing into the next beam. Madre mía. Puta, puta. Once you've grappled onto something, take your time and look around for no attachments. Kale, 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 kale. Such a... Ah, look, I saw the swing. Kale. 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Waah! ¡Marsí! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡Waah! ¡Llegale! Yeah! 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 Ah! The lead lead up is a great maneuver to scale walls vertically and more or to jump up on the ledges. ¡Suscríbete! 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 Ya te digo, papo. Yo te digo? ¡Adiós! esto es una broma esta mierda de ahi esta muy lejos entonces hay que a noriguita no? no se porque me cambian el chamoquito y ahora y ahora gracias 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 ya que la defa es de mi Estos huevos de mierda Todavía no los pillo esta mierda Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 exit tutorial vamos a ver el tutorial supongo que ya sigamos a la misión y creo que lo voy a salvar ahí y lo continuaremos en un segundo pero vamos a ver qué pasa en el momento aquí con la cinemática volvimos con el chamaquito al parecer voy a poder agarrar los enemigos y pegarle bien fuerte comentario extra de momento el juego va bien fluido como pueden ver no tiene lags ni nada de eso no es un juego por lo que veo esto es mucho más fácil que el tutorial ya que en el tutorial todo lo ponía difícil y aquí veo que todo es más fácil me agarro de todo aquí y todo es fácil el tutorial estaba súper difícil como yo ya podemos medir aquí todas las superficies se agarran y bueno bajamos mucho para llegar aquí supongo que ahora tendremos que subir todo lo que bajamos y ahí estará la misión a ver si lo puedo salvar a ver si encontramos algo aquí donde vamos a avanzar y salvarlo pues ya venimos por aquí no venimos bien a la luz entonces la otra opción era por acá que si me deja para salir de aquí y ahí está por aquí no bueno chicos no te tengo que agarrarte Ahí está Ok, ahora apáñatelas para llegar hasta ahí, ¿no? Bueno, te las voy a ir al edificio primero Invencionado Por aquí el gancho no se me quiere agarrar de nada Me sube más Listo Bueno, no llegará hasta ahí, pero va Tanta ciudad para nada, ¿no? Tanto escenario desperdiciado Y ahí sí lo voy a... Yangalafuangalá Venga, escríbete un main menu Y nos veremos en el próximo juego Bueno, señores, ese ha sido el gameplay Primera impresión del Bionic Commando Y nada, si quieren ver más videos como este O ver la continuación de este gameplay Quédate en este canal, suscríbete, comenta Activo con Eddy Y recuerda, cuando esté aburrido, lo encuentre hay que hacer Press Start Play ¡Gracias! 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 ¡Gracias!